el lenguaje características y funciones muy bien bienvenidos empezamos acá tenemos dos imágenes la primera imagen está un perrito haciendo un sonido conocido como wow y acá la otra imagen están un grupo de señoras conversando están dialogando en este caso son tres damas la otra imagen dice hay una niña que está leyendo y otro gatito otro animalito que está haciendo un sonido característico de miau entonces aquí tenemos cuatro imágenes la del perrito la del grupo de señoras la niña está leyendo y el gatito ahora vamos a responder a esta interrogante quienes de las cuatro usan la palabra de las cuatro imágenes quienes de las cuatro usa la palabra muy bien el grupo de señoras porque están conversando y la niña que está leyendo está haciendo uso de la palabra en este caso también entonces y quienes emiten sonido onomatopéyico sonido de animales en ese caso es el gatito y el perrito muy bien entonces amiguitos solamente las personas que usan palabras para comunicarse solamente son ellas y cuando se usan palabras en un diálogo estamos usando una facultad llamada lenguaje este es el tema de hoy el lenguaje que es el lenguaje es la facultad propia de las personas que les permite comunicarse con sus semejantes por medio de palabras y otros códigos ahora vamos a ver vamos a entrar ahora a ver algunas características del lenguaje empezamos por la primera la primera dice es universal el lenguaje es universal quiere decir que todas las personas en el mundo lo utilizan lo usan todas utilizan el lenguaje la segunda característica tenemos acá es racional se utiliza la inteligencia la inteligencia y la razón para expresar la inteligencia y la razón para expresar luego tenemos que es innato toda persona nace con esta facultad para utilizar el lenguaje todos desde pequeñitos estamos utilizando el lenguaje ahí empezamos a trabajar con ello luego vamos a ver las ya vimos las características ahora vamos a ver las funciones del lenguaje según nuestra intención tenemos las siguientes funciones la primera función informativa también llamada función representativa que quiere decir esto que en este caso nos van a informar algo de la realidad esta función generalmente se usa en los medios de comunicación como los diarios los periódicos nos están están utilizando esta función es de informarnos acá estamos por ejemplo la noticia dice desvelos y temores de la vuelta al cole entonces es una función informativa la siguiente tenemos a otra función función expresiva también llamada función emotiva es cuando la persona manifiesta su estado de ánimo de tristeza de alegría de enojo o de algún sentimiento en este caso es un sentimiento dice te quiero mamá te quiero mamita no o también puede ser una opinión personal sobre algún acontecimiento algún hecho la siguiente función tenemos ahí la función apelativa o también llamada función con nativa que es la que busca esta función busca cambiar la conducta de otra persona a través de una orden puedo dar una orden puedo rogar por favor o puedo dar un mandato o una orden como en este caso la niña dice cállate cállate esa es una orden no seguimos vamos a tenemos aquí dos ejemplos en los que vamos a tener muy presente y debemos recordar acá tenemos la primera oración dice polo polo come el almuerzo polo come el almuerzo aquí nos está está explícitamente una se está dando la función informativa nos están informando de que polo está almorzando está el comiendo ven como come tiene mucho apetito polo come el almuerzo ahora con la misma oración la otra imagen y verán como camis en este caso dice polo come el almuerzo polo come el almuerzo no es lo mismo se dan cuenta que el primer caso apelativo mientras es el segundo caso la función es apelativa aquí porque porque en este caso en el último en el segundo caso buscamos cambiar la conducta en este caso de polito de polo no no quiere comer no le decimos polo come el almuerzo bolito come el almuerzo estamos ahí apelando no están tal vez rogando o dándole un mandado o un pedido que por favor polo come el almuerzo en cambio en la primera dice polo come el almuerzo no se están informando de que por esta comienda diferente de que la segunda es una función apelativa muy bien chicos eso es todo por ahora gracias por su atención